Con cracks de cracks, ¿verdad? Con realmente íconos, con atletas de altísima calidad y de grandísimo talento. Y, o sea, es un lujo poder no solo hacer cosas buenas, bonitas. Como te digo, siempre me ha gustado la fotografía de acción, en los deportes me gustan todos. Y el hecho de tener un cliente que te diga, bueno, mira, vas a trabajar con estas estrellas haciendo esto, pues ha sido una gran escuela. Ya 13 años este año de trabajar con Red Bull y siempre de hacer cositas ahí relacionadas al deporte y a la acción. Buenísimo, JJ. O sea que la dinámica de esta charla, que es un conversatorio nada más entre amigos de lo que está sucediendo en Tokio y poder resaltar esas fotografías que nos han impactado y que tienen un tratamiento con la tecnología actualizado, ¿verdad? Y que vamos a mencionarlo. Vamos a no solamente evaluar las imágenes, sino que vamos a hablar también de su tecnología, de lo que está sucediendo. Pero más que de la tecnología, mi querido Freddy, yendo de la mano de la temática que hemos traído en EFE, es, tratamos de buscar las fotos que tuvieran como que el toque más artístico, ¿viste? Sí. Creo que eso es muy importante. Te hice mención antes de que iniciara la clase, la clase, la charla de que... Ya te estoy acostumbrada a la clase, ¿no? Ya, de que me costó un poquito encontrar fotos que fueran, que dijera yo, ok, que esta foto es bien artística en su composición, en los colores, en la creatividad, y mucho de lo que había era como que la cobertura normal de los que siempre se ve, y ponerte a pensar la cantidad de fotografías que se hacen de lo mismo, no en los olímpicos, pero digamos, digamos, salto alto, o la carrera de 100 metros, o fútbol, o hockey sobre pasto, o balonmano, ¿qué te digo? Todas las disciplinas deportivas. O sea, antes de los olímpicos existen un mil eventos clasificatorios de cualquier tipo, de confederaciones o de competencias regionales, donde los fotógrafos ya tienen la oportunidad de empezar a probar y ver qué se puede hacer, y qué se puede hacer novedoso, porque hay tanto, como te digo, hay tanto contenido, que cuando llegan eventos importantes como las olimpiadas, el material fotográfico sigue siendo muy importante, a pesar de que el consumo es mayor ahora con videos cortos, o con el video, ¿verdad? Que es el medio con el cual podemos ver exactamente lo que sucedió y cómo sucedió, valga la redundancia, se usa en el fútbol, el video, para poder anular goles y demás ahora, ¿verdad? O sea, es un medio que se usa para ver exactamente lo que sucedió, pero a pesar de eso, la fotografía sigue siendo clave. Y los fotógrafos cuando llegan las olimpiadas tienen que estar preparados y usualmente siempre buscan qué hacer, qué novedoso, cómo utilizar la tecnología para posicionar las cámaras diferente, técnicas fotográficas específicas que no son de deportes, pero que las usan y las aplican para obtener ciertos resultados, etcétera, etcétera. Y eso ya nos rinde fotografías que no son las normales, ¿verdad? No son las que irían en un periódico tal vez, son las que irían en una revista deportiva impresa. Aquellas fotos que uno dice, ¡guau!, ¿verdad? O sea, ¡qué fotona! Y eso es lo que vamos a ver. Hoy hicimos una selección de algunas fotografías hasta el día de hoy, porque obviamente los juegos no han terminado. Y vamos a platicar sobre ellas, hacer comentarios, espero comentarios de Freddy. Y ahí sí que es una charla de fotografía deportiva la que vamos a tener. Gracias, J.J. Y eso sería la dinámica. Eso está genial. Incluso les invitamos a todos los que quieran participar o hacerle alguna pregunta a J.J. sobre el tema de fotografía deportiva. Aprovechemos esta oportunidad de diluir nuestras dudas sobre el tema de fotográfico deportivo. Así que si querés, J.J., nos compartís las fotos que seleccionaste. ¿Y con cuál empezamos? Bueno, para compartirles la fuente, ¿verdad? Y que todos sepan e inclusive puedan ir a buscar. Yo utilicé este, el compendio. La mayoría de agencias noticiosas están en Tokio, ¿verdad? Hablamos de Reuters, hablamos de AFP, todavía existe F, nuestra homónima. La que nos copió el nombre, vos. La que nos copió el nombre. La gran mayoría están y tienen presencia en los Olímpicos. Son muy pocos los medios. O sea, son solo medios fuertes, grandes, con cuerpos de fotógrafos importantes o con trabajo fotográfico importantes, los que mandan fotógrafos allá. Y luego existen algunas agencias independientes que poco a poco han ido ganando terreno al punto de ser líderes en lo que a fotografía de eventos se refiere. Y han agrupado al más selecto grupo de fotógrafos que están disparando bajo Getty Images, ¿verdad? Que es prácticamente la agencia que tiene más presencia en Tokio. Hay varios lugares en línea donde nosotros podemos ir a buscar las fotografías de lo que ha estado saliendo, pero podemos ser más precisos y buscar en Google mejores fotografías Tokio 2020 y ya les van a salir algunos agrupados. Usualmente algún medio de medios importantes que se han dedicado a hacer una curaduría y a seleccionar las mejores fotos. En este caso, creo que uno de los más completos que tenemos es el que ha montado CNN y lo van actualizando día a día, sacando fotografías. Por ejemplo, esta, si no estoy mal, el día de hoy, que Brasil se fue con el oro olímpico de nuevo en fútbol, derrotando a España. Y así nos vamos hacia abajo con una gran serie de fotos de gran, o sea, lo más bonito, ¿verdad? Imagínense la cantidad de material que sale a diario de las Olimpiadas. Es una cantidad de fotos inimaginables. Es más, como te contaba y lo mencionábamos en algunas prácticas que hemos tenido de fotografía de deportes, entonces el fotógrafo hay veces que no ve las fotografías hasta después que se publican porque tiene la cámara y la cámara está conectada a un cable de red y está disparando y las fotos están yendo. Y ahí en el estadio o en la sede del evento hay un cuarto de editores de la agencia de fotos que están seleccionando fotos. Ahí están seleccionando fotos y le están poniendo su pie de foto, la información pertinente, poniéndosela a la metadata y empezando a distribuir. La inmediatez de la noticia, ¿verdad? De la información es algo que ahora la gente demanda. Ahora sí, una foto de algo que sucedió hace 24 horas ya es algo viejísimo. Ya está viejo, ¿verdad? ¿Te recordás, JJ, cuando cubrimos Copa Davis y tuve el privilegio de estar con vos ahí haciendo fotografía y teníamos que transmitir y hacerle el caption y después otra vez? Y en ese momento fue cuando yo, en ese momento fue cuando yo determiné que mi cámara era muy vieja, ¿verdad? Que, o sea, a pesar de ser una buena cámara que rinde fotografías excelentes y que tiene un sensor que todavía funciona muy bien, la cámara definitivamente al no tener conectividad Wi-Fi me limitaba muchísimo porque en vez de poder, si uno es buen fotógrafo, ya la foto sale editada desde la cámara, ¿verdad? O sea, en el sentido que ya, exacto, bien hecha. Entonces uno bien puede estar grabando JPGs a la cámara y esos JPGs que salen a una resolución lo suficientemente necesaria para agencias o la ITF, en ese caso, que era quien nos contrató, quien era quien estaba, la Federación Internacional de Tenis, quien necesitaba las fotos inmediatamente. De la cámara al teléfono a la web se pueden ir inmediatamente y eso, o sea, salvaría un montón de tiempo que perdí, al menos yo, no sé si en tu caso, yo perdí ese día sacando la compu, bajando las tarjetas, ahí medio que editando o seleccionando, etcétera, etcétera. Entonces sí son eventos bien cardíacos que uno tiene que estar encima de todo porque el cliente está aquí, ¿verdad? Entonces por eso te digo que en eventos tan elaborados como estos, ya vamos a ver fotitas, en eventos tan elaborados como estos, existe un equipo completo que es el que está haciendo la selección y curaduría de fotos y la distribución, porque el fotógrafo, o sea, les da para un cardíaco ahí, ahí se muere, imagínate, con tanta presión y todo, no podrían realmente sacar su trabajo y dedicarse a hacer fotos bonitas. Eso me lleva a la pregunta de Elio, Elio, usted es alumno del curso anual de fotografía, no sé si te recuerdas de él. Sí, claro que sí, me extraña. Dice, si siente mucha responsabilidad al cubrir eventos, así dice. Lo que pasa que tal vez, Elio, le vamos a preguntar a JJ, pero en mi caso es que no tenés otro chance, ¿verdad? Solo tenés una oportunidad. Sí, si sos el único ahí y no hiciste la foto. Bueno, si no sos el único, la presión está, porque si uno fue el único ahí se inventa algo y dice, ay, fíjate qué, pero si hay más medios, ¿verdad? Y uno no va a lograr entregar lo que tiene que entregar. Y Elio, tal vez es que la misión del editor es necesito una foto y es un evento de tres días o algo por el estilo. Imagínate el trabajo que tenés que hacer. Entonces, es importante, sí, es una gran presión, pero créeme que ya con el tiempo uno sabe de sus capacidades, uno sabe que no va a cometer errores, ¿verdad? Al menos de su parte, uno ya tiene cierto proceso, ciertas prácticas que siempre aplica para trabajar. Y ya los problemas externos suceden, ¿verdad? Porque sí existen los actos de Dios que se llaman, o puede lluvia, tormentas o todo tipo de cosas, que en ese sentido sí habría un poquito de problemas si no llevas el trabajo. Pero ya con el tiempo uno ya se acostumbra a hacer el chance. Mira, y seguramente que las fotos que vas a compartir ahorita, el tema del timing es algo que no se nos olvida nunca, ¿verdad? Hay una gran ventaja, ¿cuál estamos viendo? ¿La de Londres o la de...? Aquí estás F-Tokyo. F-Tokyo, va, perfecto. Pero existe una gran ventaja con las nuevas cámaras, ¿verdad? Con la nueva tecnología, por el tema que hacer fotos es muy barato. O sea, obviamente los mecanismos de la cámara tienen una vida y se gastan, pero hacer fotos es diferente a antes, que antes sí costaba billete la revelada, la hoja de contacto, y luego ya si uno quería mandar a hacer sus copias o las ampliaciones de las fotos, ahora hacer fotos no cuesta mucho. Y las cámaras son tan poderosas y la tecnología ha avanzado tanto que hay cámaras que prácticamente disparan, cámaras full frame, ¿verdad? De sensor completo que disparan 24 cuadros por segundo en RAW y el buffer no se llena, ¿viste? O sea, puedes hacer una ráfaga de 32 fotos que cuando la ves corrida es un segundo de material como que si estuvieras viendo un video de la velocidad, pero estás hablando de que tenés una secuencia de 20 y pico de RAW que puedes trabajar. O JPG es más rápido aún, ¿viste? Porque en lo que le bajas resolución al archivo, agarra más candela el asunto. Ahí saca por lo menos uno o dos cuadros por segundo más la cámara. Ahora, pero sí, hay que estar pilas, hay que usar la tecnología y aquí vamos a ver algunos ejemplos de diferentes fotos. No están en orden, pero vamos a ir mencionándolas. En primer lugar, hay fotos muy bonitas. Vamos a abrir con esta, por ejemplo, de un héroe. No sé si vemos ahí la imagen. Se ve bien. Sí, perfecto, va. Está ahí el héroe nacional, Kevin Cordón, y esta es una de las imágenes que han seleccionado varios medios como de las más destacadas de los juegos. Yo me imagino que ahí entre los mismos periodistas se ha de correr la bola. No, muchas saben qué eliminatoria está buena, la de badminton, mano. Está este chavo de Guatemala que tiene esta historia que entrena en una parroquia, qué sé yo, y se va a estar bueno. Entonces ya le dan un poquito más de atención a los eventos y ya pueden desplegar cámaras como estas, ¿verdad? En este caso, supongo yo, no estoy suponiendo, es una cámara que está en el entramillado, ¿verdad? ¿Cómo serían las estructuras? Porque existen encaminamientos y pasarelas allá en el techo para luces y demás equipos de audio, inclusive personal de seguridad que está ahí. Y ahí hay cámaras remotas que tienen un transmisor, un radiotransmisor, y ese radiotransmisor está conectado a un radiotransmisor que está en la cámara del fotógrafo a nivel cancha, o puede que esté disparándolo con el mismo radiotransmisor, él a gusto, ¿verdad? Pero también lo que puedes hacer es duplicar el trabajo porque en lo que haces una foto a nivel cancha y tenés este plano, estás disparando con el radiotransmisor la cámara que está arriba y estás teniendo ese plano de inmediato ahí. Y es una muy bonita foto. A mí me encanta, me encanta el verde, ¿verdad? Él resalta mucho, jugué algo de badminton de niño, y le ganan edad a Kevin, entonces yo estuve antes. Pero supongo que en forma y estilo su cuerpo, para alguien que sabe realmente de badminton, está excelentemente posicionado, el gaito está en vuelo, él está en el zenith, parece, del movimiento, ¿viste? Todo movimiento es una parábola y tiene un punto máximo que es cuando, inclusive, por milésimas o millonésimas de segundo perdés la gravedad y te suspendes. Hay atletas que logran suspenderse más tiempo, por eso son medallistas olímpicos de salto alto, salto largo, etc. Pero en este caso, me encanta la foto, o sea, ese Tokio y los aros olímpicos fueron diseñados para estas fotos, ¿verdad? Y el área donde era permitido que los fotógrafos pusieran las cámaras ya era un área designada, delimitada específicamente, para que los resultados fueran estos. No sé cómo funcionará el tema de los espacios, yo creo que es el que llega primero, ¿verdad? El que llega primero puede irse a colocar para agarrar espacio, pero este es un punto de vista que utilizaron mucho, van a ver si van a ver el compendio de CNN. Hay muchísimas fotos desde este punto de vista cenital, viendo hacia abajo. Lo que no funciona en alguna de las fotos que vi a diferencia de esta es que esta está perfectamente encima, ¿viste? O sea, estamos perfectamente encima. Las otras está un cachito echado para allá. Por ejemplo, hay una de un ring de box que no está como que muy... de levantamiento de pesas. No tengo ninguna acá, pero si se encuentran una por ahí, hicieron un recuadro muy bonito con uno de los logos olímpicos y hay muchísima acción y hay muchísimas fotos con mucha emoción de cuando están ya, que ya terminaron, ya cayeron, y están celebrando, que están vistos desde arriba, también están muy bonitas. Si las pueden ver, se las recomiendo. Yo tenía una pregunta para este conversatorio, porque fíjate que vi muchos fotógrafos con Pocket Wizard. Yo no sabía si era porque tenía acceso a algunos flashes instalados o para disparar también la cámara. Esa era mi duda. Depende, depende. Hay deportes que no te permiten flashes. Tengo la fortuna de tener un amigo que es fotógrafo estadounidense. Él se llama Andy Hancock. Él ha hecho, si no estoy mal, tiene como 12 o 13 portadas de Sports Illustrated. Sí. Y en una ocasión yo tuve la fortuna de servirle de asistente. Ya no hace mucho, ¿verdad? Hace como 5 o 6 años. O sea, ya estaba yo hecho en esto. Pero me fui yo de hacerla de asistente y él hizo todo el paquete fotográfico deportivo para mi universidad, nuestra universidad en Estados Unidos, Texas A&M. Hizo fútbol, ecuestre, fútbol americano, básquetbol. Y yo me quedaba impresionado de dos cosas. Uno, el uso de tecnología. Porque cuando yo uso dos luces para iluminar un retrato, él usaba 10. Y las 10 tenían incidencia en la foto, ¿verdad? Y así. Pero a lo que voy es que él ha hecho mucho NBA, ¿verdad? Y en la NBA es permitido poner flashes arriba. ¿Has visto el, se llama el, cómo se llama el, el, el profoto, el, el, el modificador. Se llama el son, algo que ver con el sol. Es uno que es bien grande, es una gran campana, bien grande, bien profunda que tira un charolazo, ¿verdad? Entonces te permiten poner esos y estás conectado con tu pocket wizard. Pero en vez de estar disparando una cámara allá arriba, como en este caso, estás disparando flashes. Y si se dan cuenta, vean, o sea, los flashes suceden milésimas de segundo. Vean partidos de la NBA y van a ver que cuando está sucediendo una acción importante o algo por el estilo, van a sentir y se van a ver ahí los flashazos. Obviamente las luces ambiente del estadio a nuestros ojos y a las cámaras de televisión se sobreponen sobre los flashazos y no se notan mucho, pero el flash sirve para terminar de congelar y sí se usa, ¿verdad? Pero también se puede usar la cámara. Otro ejemplo de cuando se usan cámaras con disparador remoto es para los partidos de fútbol. Ponen el montón de cámaras abajo de la portería para penales o qué sé yo. Entonces ya tienen los fotógrafos una cámara ahí lista con su disparador que pueden accionar a la hora de disparar aquí o disparando el radiotransmisor independientemente. Buenísimo. Fíjate que tengo una pregunta de Javier Ruiz. Dice, ¿se estresan los fotógrafos al estar cubriendo un evento como los Juegos Olímpicos? Sí, sí, sí. ¿Se estresan hasta con las bodas o ahora? Sí, sí. El compromiso es el mismo, ¿verdad? El compromiso es el mismo, uno tiene un cliente que quiere sus fotos y uno quiere cobrar. O sea, esto para nosotros es un trabajo y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque estamos esperando una recompensa al final, que es la plata. Obviamente el trabajo bien hecho y demás, pero el compromiso hacia el cliente es lo mismo. Entonces, sí tienes razón Freddy, es lo mismo que no puedas capturar el tiro del ramo de la novia o el beso o qué sé yo, la consagración de la Sara, no sé mucho de la ceremonia católica, pero es lo mismo que perder el momento en que el jamaiquino se estiró para poder pasar milésimas de segundo antes y todo eso es lo mismo porque es un momento que no va a suceder, no va a suceder más, ¿verdad? Ya pasó y no lo puedes volver, no lo puedes rescatar y si se perdió, se perdió. En las Olimpiadas hay otros fotógrafos y puede que haya otro miembro del equipo que te salve la espalda, pero puede que en una boda o algo así ya no haya. Y ahí sí, o sea, la vergüenza, la pena y el hecho de que no llegó uno al compromiso es el mismo, pero sí hay presión, hay muchísima presión, pero por eso es que uno planifica, ¿verdad? Más que eso, si uno va a hacer un evento así grande, uno llega varios días antes, uno va a ver todos los puntos con su cámara y prueba los lentes desde dónde puede ir a tirar, sabe cómo llegar a ese punto, tiene el teléfono de la persona que tiene la llave para poder entrar al pasadizo que me va a llevar hasta ahí arriba, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene que estar planificado, todo es planear, ¿verdad? Así como todo en la vida, si no hay un plan, usualmente no hay resultados, pero si hay un plan, tiene que salir todo. Listo, Jay, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente foto? Sí, vamos a ver, a ver qué se te antoja, qué se te antoja, a ver. Vamos a ver, vamos a ir desde el principio. Esta foto, si quieren, esta foto es muy simbólica de lo que está pasando, ¿verdad? Es estadios vacíos, o sea, qué cosa más triste, más para el deporte. Hay una cosa que se, hay pánico escénico, ¿verdad? Pánico escénico y en los atletas también está la clave, la clásica, estar en la zona, meterse. Es un momento en donde uno, cuando uno está en una situación muy, muy de adrenalina, se llama visión de túnel, en todos esos momentos. Entonces, uno se centra tanto que está metido en su rollo, pero, o sea, yo quiero apostar que si nosotros vamos y hablamos con cualquier atleta de alto rendimiento que se desenvolvía en estos escenarios llenos de gente, sí les hace falta eso, ¿verdad? O sea, el grito del atlete... Aplía la JJ porque se ven pequeños. Ah, perdón. ¿Qué tan pequeña se ve? Se ve el túnel. Ah, ok, perdón, disculpas. Estaba compartiendo, tendría que estar aquí. ¿Ahora? No, todavía no. No, no. Espérame. La voy a compartir de nuevo, disculpas. Pero es la fotografía de un policía que está, y la voy a abrir aquí en preview, mejor ahí. Ahí está, esa es. Va, perfecto. Entonces, esto hace falta. Esto es un factor grandísimo. Todos los deportes de alto rendimiento, las Olimpiadas son las Olimpiadas y son lo magno que son porque a la gente le gusta el deporte. El Mundial es el Mundial porque a la gente le gusta el deporte y porque la gente compra su sneakers y se toma su Coca-Cola y se pone su camisa a vidas, que son los que mueven estos grandes eventos, ¿verdad? Entonces, para el aficionado ha sido difícil, pero se ha acostumbrado, ¿verdad? Le ha hecho ganas. Hasta ahora se están volviendo a abrir los estadios y están empezando a llegar a ciertos eventos, pero yo creo que para el atleta sí ha sido algo difícil el no contar con eso. Más en, imagínense, en el fútbol, cuando uno cuenta con el apoyo del público local, siento que esta foto es muy representativa de eso, ¿verdad? Algo que está ahí el poli, ahí está como que tranquilo, en donde debería estar, pero estamos en un estadio vacío que le roba un poquito al evento. Disculpen, tengo un gato ahí que estaba de molestar. ¿Quiere salir en la televisión? Ya ha salido en varias clases. Entonces, vamos a ir a otra esta foto. ¿La abrió? La abrió, se ve ahí. Perfecto. Estas fotos son bonitas, me encantan, se han hecho muchas. No he visto una, hay una de hace unos años, pero no creo que fue de una Olimpiada, sino fue de una competencia de natación regional, creo que fue en Estados Unidos o algo por el estilo. Pero este efecto se llama flujo laminar. Bueno, esto no, este sería como el borde del flujo laminar. Flujo laminar es cuando cualquier chorro de agua o algo por, no, cualquier chorro de un líquido, cualquier líquido, no existe nada de turbulencia en su superficie. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un chorrito que está saliendo de cualquier lado y está saliendo y le vemos como que formita, eso es turbulencia que está dentro del chorro. Cuando el chorro sale bien nítido y pareciera que ni está moviéndose, eso es el flujo laminar que está fluyendo ese chorro a su máximo rendimiento. El flujo laminar existe en la superficie del agua, existe una tensión de las moléculas que se rompen cuando rompe el nadador. Esto es pura física, ¿verdad? Sería eso, ¿verdad? Sí, sí. Cuando rompe el nadador. Entonces, hay un breve momento y les apuesto que es el momento que buscan todos los fotógrafos. Están ahí esperando cuando va a romper o cuando va a salir el nadador para dar la abrazada o cuando se metió para girar, que llegó a la punta de la piscina y va a salir y va a volver a salir. Buscan ese momento para lograr esto. Este es el momento en que la superficie del agua se está adhiriendo al cuerpo y todavía no está rota esa tensión de las moléculas del agua. Entonces, pareciera que tiene como que un casco, una burbuja sobre la cara y todo eso, pero ese es el agua. Milésimas de segundo después se rompió eso, ¿verdad? Ya se le vio la cara y chos, 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 roteó todo el agua y las gotas por todos lados. Pero en ese momentito, eso se ve muy bonito, ¿verdad? Y es algo que se hace mucho, que usa mucho en natación, en waterpolo. Por aquí tengo esta foto. Vamos a ir dándole crédito donde debe ir. Este es de Matías Schrader de la AP, de la Associated Press. J.J., y seguramente para esos efectos se ha de diafragma más de 4.000 o un 4.000 o un 8.000. Sí, sí, como mínimo. No, yo te digo que hasta un 8, ¿verdad? Sí, pues. Hasta un 8.000 o un 8.000. Ahí hay tanta luz. O sea, los fotógrafos de ahí sí le pueden decir al Comité Olímpico Internacional y al Comité Organizador Local más luz, ¿verdad? Hay muy poca luz. E inclusive decoran con luz, que vamos a ver unas fotos ahorita de Esgrima, que es uno de los deportes más vistosos, ¿verdad? Es uno de los deportes que mejor se pueden fotografiar. Pero quedándonos en el agua, aquí tenemos una fotografía que es diferente, ¿viste? Porque estaba la otra, teníamos que la superficie del agua, aquí ya no. Aquí ya es la atleta, esto creo que es, ¿cómo le dicen? En gimnasia acuática, ¿verdad? O como son esos grupos de chicas. Danza acuática. Entonces, es diferente. También una obturación rapidísima, ¿verdad? Para capturar esto. Pero, ¿cuándo vamos a ver esto nosotros viéndolo en la tele? Nunca. Nunca, menos de que sí nos hagan una toma muy cercana, ¿verdad? Obviamente, sí, perdón, voy a decir. Es posible verlo en la tele si disparan con cámaras de super slow motion, ¿verdad? De super cámara lenta, podríamos ver esto. Pero, aquí tenemos las fotos y estas fotos también, como les digo, sirven porque hay muchas personas que aún consumen la fotografía. En medios digitales, más que nada, pero aún consumen el momento, ¿verdad? Es más impactante esto que ver un resumen de un minuto. Porque aquí Apúchica, dijo esta chava, sí, estaba dándole todo al asunto, ¿verdad? Inclusive, adoptan cierta forma las gotas que parecen como extensiones o como que si el cabello le estuviera... Ay, Dios, disculpas. J.J., nado sincronizado se llama eso, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí les presenté al gato que me está causando problemas. Nado sincronizado. Sí, tenemos varias preguntas, fíjate. A ver, a ver, a ver. Max Roquel fue alumno de nuestro en Xela el año pasado. Ajá. Dice, ¿qué objetivos son indispensables para este tipo de fotografía de deporte? ¿O es mejor tener varias cámaras con diferentes objetivos? Sí, los dos, los dos. De preferencia, digamos, hagamos de... Fútbol es un deporte olímpico, entonces es válido que lo mencionemos. Usualmente el fotógrafo de fútbol, no sé si recuerdan el caso de Yuri Cortés, el fotógrafo salvadoreño que estaba haciendo las fotografías del partido. Ah, y aquí las tenemos, solo para llevarlos a la referencia. Aquí tenemos todo a la mano. Yuri, eso lo mencioné, Yuri hizo las fotos en el Mundial del 2018 y fueron a celebrar sobre él los fotógrafos, los jugadores de Croacia, después de empatar y le cayeron encima. ¿Vemos la imagen? Sí, se ve bien. Y ahí está Yuri abajo, entonces Yuri tiene dos cuerpos. Él tenía un cuerpo con un telefoto, un super telefoto, por lo menos un 400. Para fútbol, como mínimo un 400. Y a ese 400 le puedes poner el 1.5 de magnificación digital, ¿verdad? De croc, para entrar un poquito más y aún te sale la foto de una resolución decente. Y rapidito, cuando vio que se le abalanzaron todos y todo, él tenía a la mano su otro cuerpo de cámara con un lente angular, que es este cuerpo que tiene aquí, que es el que está usando para hacer estas fotos. Ahí fue que sacó estas fotos. Fueron famosas. O sea, claro, el momento, porque al final llegaron y celebraron con él y le fueron a pedir disculpas y todo eso. Creo que hasta lo invitaron a Croacia o algo por el estilo. Fue una locura. Y él estaba ahí cubriendo para FP. Pero sí es mejor tener dos cuerpos. Pero sí tienes que tener tu kit completo. Tu Santísima Trinidad, ¿verdad? El 1424, 2470, 70200. Un ojo de pescado sirve para hacer fotografía de, para fotografía de acción. Te sirve como no te imaginas. Es más, vamos a ver una de las fotos que tenemos aquí. Creo que hay una. El ojo de pescado. Y siempre, si tenés chance, un supertelefoto de aquellos excesivos, ¿verdad? Un supertelefoto. Esta, si no estoy mal, debería, no creo que con ojo de pescado, pero sí está con un gran angular exacto, ¿verdad? Para agarrar todo el ambiente. No se ve que... Ah, perdón, disculpas. Lo voy a abrir de nuevo. Ahí sí. No. No. Perdón, algo está pasando. Parezco nuevo de esto. Ahí sí. Sí, sí, ahora sí. Va, perfecto. Guau. Entonces, son... Esta es una chica estadounidense que causó revuelo porque estuvo utilizando, vamos a... Estuvo utilizando esta mascarilla. ¿La ven? Sí, sí. Sí, que es como... Es de Hulk. Entonces, no sé si es un protector o es una mascarilla porque veo que tiene como que orificios. Entonces, no sé si será por temas... Por temas del... Exacto. Pero bien impactante, ¿verdad? En estas Olimpiadas lo que sí hubo, hubo bastante cabellos impactantes. Muchas personas realmente resaltando quiénes son. Muchos atletas sin esconderse, sin llenar un marco, un cuadro preestablecido. Ahí se vieron pelos largos, rastas. Hasta nuestro Tarzán Luis Grijalba andaba ahí con sus grandes greñas corriendo. Pero sí, eso sería lo que tendrías que tener. Mira, ya cuando sos pro, invertir en lentes es una necesidad, ¿verdad? Y usualmente vas a quemar tres cuerpos de cámara en lo que matas un lente. O sea, esa vida, a un lente le sacas 11, 12 años si lo cuidas bien o más, ¿verdad? Yo tengo un lente de casi 40 años que es un 35 milímetros manual que es de una definición increíble. Pero vas a cambiar más de cuerpos que de lentes. Entonces los lentes siempre hay que apostarle al mejor vidrio o al mejor que puedas comprar y siempre 2.8 en todo el tiro, ¿verdad? En estos lentes la Santísima Trinidad es 2.8 y es cara porque es 2.8 en 24, es 2.8 en 70, es 2.8 en 70, es 2.8 en 200. No perdes apertura, ¿verdad? Ni dejas de ver conforme vas entrando con ese zoom. Fíjate JJ que tenemos más preguntas y también en torno al tema de la óptica, si tienen tarjetas de backup por si les faltaba un equipo. Y a mí me gustaría tal vez comentar, yo conocía o conozco a Sergio Velázquez que fue el Head Marketing de Canon y estaba participando, capacitando un equipo de fotógrafos de un medio impreso. Sí, sí, me acuerdo. Acababa de pasar un evento muy importante, no recuerdo si fue, fue un mundial. Y lo que sucede es que... Fue Río. Fue mundial en 2014. Fue Río, 2014 o 2016. Río de las Olimpiadas, sí. Y llega la marca como Canon y Nikon a poner su stand de armazón de lentes y de ópticas y de cuerpos. Fíjate que uno de los fotógrafos que fue allá llegó enamoradísimo de una cámara porque él llevaba a su equipo sencillo, no tenía ni la Santísima Trinidad ni nada de lo que vos decís. Y lo que hizo fue llevarlo a que le hicieran servicio a su equipo y la empresa Canon le dio la cámara que aún no había salido, era una X2. Ahí estamos viendo los depósitos de cámaras. Y le dio la óptica que él le pidió, o sea, se lo prestó para que utilizara para esos eventos. Entonces, tal vez, por las inquietudes que veo de los alumnos sobre el tema de ópticas y qué comprar y cómo hacerle, los fotógrafos que llegan a estos eventos prácticamente van a estrenar equipos y a probar cosas nuevas, ¿verdad? Sí, correcto. Pero llevan su equipo. O sea, este es un servicio... Ok, dependiendo de la marca, en Canon se llama CPS, en Nikon se llama NPS, que es Canon Professional Services, o Nikon Professional Services, creo yo. Y lo único es que cuando uno es fotógrafo profesional de cierta... Y tiene cierto... porque a uno le piden un inventario con número de serie del equipo que tiene de esa marca. Entonces, a uno ya lo aceptan y tiene ciertos beneficios en países donde existe el servicio. Por ejemplo, yo soy miembro de NPS Nikon, pero yo pertenezco a México porque estuve en una nebulosa, que no pude estar en ningún país porque no había en Guatemala y no podía ser de ningún lado. Entonces, les dije, miren, déjenme agregarme a México, solo por ser, ¿verdad? Por el hecho de ser. La cosa es que al final me agregaron, pero no puedo optar a los descuentos en equipo, a los servicios de taller que tienen en México siendo miembro de NPS. Pero cuando uno es miembro de estos servicios o el medio para el que trabaja está afiliado a estos servicios porque tienen solo el equipo de Canon, Nikon, les apuesto que en Qatar o algo por el estilo Sony ya va a tener algún tipo de oficina en la sede del evento. Entonces, lo que hacen es eso, llevan N equipo, cuerpos, todas las ópticas que uno quiera usar y uno puede usar lo que sea y uno puede llevar su equipo y se lo limpian el equipo propio de uno. Se lo limpian gratis, le hacen servicio. Si tienen algún problema y se lo tienen que reparar, se los hacen ahí. Y todo es de cortesía por parte de las marcas, porque piensen, las marcas están obteniendo tanta exposición. Y la verdad es que hay un mercado tan grande y las preferencias son tan diversas que todavía hay para que estén los dos mimados de antes, ¿verdad? Nikon y Canon con bastante del mercado. Y ahora Sony, que Sony vino a poner de cabeza el mundo de la fotografía de unos, ¿qué? Cuatro, cinco años para acá. Y ahí están ahora ya en muchos eventos. Vemos cámaras y cuerpos Sony tirando, tirando. Pero sí, 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 buenísimo. Y vino feliz él de allá con... Lo dejaron usar todo. Sí, fíjate que Sergio... Y aquí regresó a la realidad. Aquí regresó a la tierra. Aquí lo bajaron al infierno. Y fíjate que vino Sergio. Incluso me dijo, mira, voy a estar en Guatemala. Me gustaría... Pero a la pedrera, a hacer unas cosas también, va. Estuvieron en la pedrera, me acuerdo, sí. Trajimos a Ivo González, aquel fotógrafo brasileño de O Globo, para esa capacitación. Pero vino Sergio y me trajo esa cámara. Es que cuando te la dan y la probás y sentís la ráfaga, porque esa es otra pregunta que hacen los alumnos. Sí, sí. Que si esas fotos se hacen con ráfaga o por medio del... ¿Qué dice aquí? Del momento preciso. La ráfaga es acabarse la cámara. Sí, depende. Cuando no es tuya la cámara, o sea... Cuando te la presta Canon. No les importa. O sea, a ellos no les importa. A ellos no te van a decir, a ver, solo le puede meter 10 mil disparos al día, ¿verdad? Yo trabajé por un tiempo en el autódromo con un gran amigo mío de un medio que se llama Speed Addiction, que es un medio de deporte motor. Y, Gabriel, si estás escuchando, o sea, lo sabías porque sabías cuántos disparos le metí a las cámaras, pero yo le metía en un fin de semana a la cámara, a una Canon 7D, porque la prefería, porque con el 400, esa 7D me daba más alcance. Le metí a unos 12 mil, 15 mil disparos el fin de semana. Ah, ¿el fin de semana? El fin de semana. El día cuando estaba, le metí unos 5 mil, 6 mil, más o menos ahí, y hay días que eran muy intensos, sí, tal vez unos 10 mil disparos. Pero, ¿cuándo va a fallar una cámara? Los 700 mil, 800 mil disparos. Ustedes le dan servicio, ¿verdad? Y la cuidan. Funciona. Ahora muchas cámaras tienen el Mirror Up y algunos mecanismos de que son como híbridas. Vieron, si están tirándose para cámaras, como la línea R de Canon o la línea Z de Nikon, son híbridas y se le puede suspender la cortinía electrónica y hacerla solamente digital. O, corríganme si estoy equivocado, ya solo traen cortinía digital, cortinía electrónica algunos. Entonces, el desgaste es menos. Entonces, hay ocasiones, por ejemplo, les voy a mostrar. Y como también tenemos algo de material, vamos a mostrarles algo del material propio. Pero depende de la situación. Hay situaciones, por ejemplo, una de mis fotos que como me gusta es esta. ¿La ven? Sí, se ve bien. Va, perfecto. Ok. Para hacer esta foto, yo, como les digo, en el autódromo y quedándonos en ese tema, me ponía un objetivo. Para cada carrera, que son varias vueltas, ¿verdad? Y hay dos carreras, dos hits por día de la misma disciplina. Yo para cada carrera, yo me proponía que tenía que hacer la salida, dos puntos en la pista y la llegada, diferentes de todas las carreras que hacía en el día. Ese era como que mi objetivo. Entonces, yo no repetía encuadre nunca. Yo siempre tenía algo diferente. Y esta ya la había visto de hace tiempo. Y aquí estoy yo, la verdad, estoy lejos. Estoy como a tal vez unos 50, 60 metros, como a un 600, con el equivalente a un 600. Y en este caso, sí, ráfaga. ¿Por qué? Porque uno ya sabe dónde, ya más o menos calcula, dónde quiere su encuadre, cómo lo va a querer, setea su profundidad de campo. O sea, deja que pasen una vez y hace un par de pruebas y así hacen estos en las Olimpiadas. Y ahorita vamos a hablar de una foto bien impactante y que fue hecha durante entrenamientos y como prueba. Entonces, ya los había calculado yo que con esta profundidad de campo, ¿qué tenía? Tenía definición perfecta en el primero, desde la punta de la moto hasta la cola y tenía los otros dos. El que sabe de este mundo en Guatemala, sabe quién es ese motociclista que viene atrás. Porque hasta se le ve el rostro. No se le ve, pero el que sabe quién es, sabe quién es. Entonces, eso es un beneficio para la gente que está viendo las fotografías y su público porque al público no hay que subestimarlo. Nuestro público es inteligente, ¿sí? Entonces, hay que darle material que les llene eso y que les dé toda la información posible. Entonces, aquí ya sabía yo que iban a pasar. O sea, ¿saben a qué velocidad pasan estos señores? Es peligrosísimo. Entonces, ya sabía yo que antes de que empezara a entrar en mi cuadro, empezaba yo a soltar la ráfaga. Obviamente que también no solo se puede soltar la ráfaga así por así, porque tiene sus limitantes. La cámara tiene una pre-memoria antes de la tarjeta que se llama el buffer y el buffer es donde la cámara traslada las fotos antes de salvarlas a la tarjeta. Si existe una interrupción en la velocidad entre la calidad de la tarjeta, el buffer y las fotos y el tamaño de las fotos que estamos disparando, ese buffer se puede llenar muy rápido y a media ráfaga en el momento óptimo cuando tenemos que hacer la foto y que quede chilerísima, perdemos este... perdemos el momento porque en vez de ir ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta va a empezar ta-ta-ta-ta-ta y se le traba uno y a la gran... Entonces, tiene que esperar uno a la próxima vuelta, por ejemplo, y a saber bien cuándo empezar a disparar y de esas 17, 20 fotos que quedaron del... Una es la buena. Pero uno sabe porque... Y no es el hecho de estar haciendo de menos la labor porque sea ráfaga, ¿verdad? Eso no lo hace más fácil. Pero uno ya sabe que ahí está la foto, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, este caso mismo que fue en el autódromo también les voy a mostrar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, David, por la pregunta, sí. Antes de avanzar. Ahí ya le respondimos. Fíjate que Procenco Perforaciones dice que le contaba un fotógrafo que solo había que dejar identificación y ya se podía pedir prestado lo que se necesitaba. Ah, sí, cabal. Sí, sí, sí. Es más, ¿verdad? Si uno es de algún medio o algo por el estilo, creo que ni te limitan a esas membresías como la de CPS, pero... Pero sí... Sí hay que hacer... Sí hay que ir y pedirlo. Bueno, por ejemplo, respondiendo lo de la ráfaga o el disparo, a diferencia de esta foto, ¿sí la vemos? Esta es una foto que hicimos con Diego Ordoñez en la cima del volcán de Acatenango con el volcán de fuego haciendo erupción atrás y esta foto es un disparo, ¿verdad? Aquí ya no teníamos tiempo, teníamos y mucho como unos 20 minutos antes de que el sol cayera abajo de unas nubes y eran como las 4 de la tarde, había frío, estábamos cansados y en esos momentos la prioridad de la expedición era la filmación de un video. Entonces, yo tenía ratitos, yo agarraba a Diego y le decía, Diego, venite, vámonos, hagamos esto aquí, ta, ta, ta. Entonces, para hacer esta foto usualmente o fotos de este tipo sí es del disparo. Entonces, si uno tiene suerte y uno trabaja muy bien cuando uno trabaja con cracks como Diego, uno sabe que él no va a fallar, uno tiene más presión y por suerte siempre o la mayoría de veces sale a la primera o a la segunda, al segundo intento, ¿verdad? Ya más de 3 o 4 ya significa que a uno no le está saliendo la idea, ¿verdad? Y eso ya, si es un profesional, un atleta, hay personas que son muy buena gente y hay otros atletas que son unas divas y les van a decir, no, ¿sabes qué? Ya no, no te va a salir o lo subestiman a uno y ya uno no puede terminar su trabajo. Pero depende de la situación el timing es crucial. Así como la otra necesito de una ráfaga también requiere de un timing, ¿verdad? No crean que solo es soltar a la ciega y he hecho, hay una técnica que yo llamo el Ave María que es agarrar la cámara así antes que no había pantallas y solo la agarraba uno así por delante, por alto, sobre la gente o así y ratatatatata a lo que saliera. Pero ese sí es otro método ya cuando uno está desesperado y está como con 15 fotógrafos más y es la única forma de ver arriba, ¿verdad? JJ, Elliot nos pregunta si hay un mínimo de megapíxeles para las fotos deportivas. No, ¿verdad? o sea, creo que, es más, siempre la línea, viste que antes las DSLRs tenían como que un cuerpo que era más robusto y había un cuerpo que era S o Sport para, en Nikon, por ejemplo, había la D3 y la D3S, entonces, la D3S el sensor era más pequeño aún, pero ponerte a pensar a qué horas vas a usar una foto de, digamos, siendo en el lado mínimo de 6,000 píxeles en su lado más largo, recuerda que los megapíxeles son, si tenemos una de 6,000 por 4,000 son 24 megapíxeles, esa foto tiene 24 megapíxeles, así es como se calcula, entonces, no hay, si depende de la cantidad de plata que le metes al cuerpo de tu cámara, va a ser la calidad de la imagen, porque tiene que ver el sensor, el tamaño del sensor, la calidad, la línea del sensor y todo eso, la calidad de tu óptica que estás usando, pero, más abajo de 24 megapíxeles, que es lo que te dan las camaritas estas de media tabla, no me iría para trabajo de, al final, depende de quién lo va a usar, porque si tu cliente te dice, mira, necesito fotos de 60 megapíxeles, tienes que conseguir una cámara que dispare a 60 megapíxeles y entregar los 60 megapíxeles, etcétera, no sé si estoy dando un número ahí que no se maneje, pero, como mínimo 24, ¿por qué son más pequeños y más ligeros los archivos de las cámaras para fotografía deportiva? Porque los graba más rápido, o sea, velocidad de transmisión, no, y la transmisión adentro de la cámara primero y no se diga si estás transmitiendo wifi o cableado, pero es un archivo más ligero, o sea, un archivo de 70 megas que era de la de 810, algo así, era como un archivo grande, como de 70 megas, a un archivo de 20 y pico de megas, ¿verdad? Que es un RAW con cierta compresión mínima, pero aún tiene 24 megapíxeles calidad. Buenísimo. ¿Qué decir si pasamos más fotos? Sí, 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 veamos, 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 veamos. Vamos a regresar. Híjola. Disculpen, creo que la cerré. Aquí está Tokio. Perfecto, sigamos, vamos en orden, vamos en orden. Esto es lo que te decía, lo que les decía, vemos la foto ahí, los atletas en la pista. Hay que buscar también, y esto se iba tirando más como que a lo artístico, ¿viste? Ahí podrías empezar a comentar, porque ya tenemos una iluminación un poco más pensada, puede que esto no haya sido una iluminación mandada a ser, sino que simplemente en ese punto de la pista, bajo esas circunstancias lumínicas, se daba esta sombra que nos sacaba de énfasis las demás partes de la pista y nos enfocaba en ese punto, ¿verdad? de la carrera. Entonces ya... Incluye a los corredores, ¿verdad? La mayoría de corredores. La mayoría, ya el último que está allá atrás, sí, porque... Pero está en la luz, ¿verdad? A diferencia de este caso, te voy a mostrar que era lo que te mencionaba con el esgrima. Esto sí es pensado, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, sí. Ok. Este escenario sí es pensado así, y siempre lo ha hecho, el esgrima siempre, como les digo, ha sido uno, es uno de los deportes originales de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, y es uno de los deportes que se incluyeron en las primeras Olimpiadas, no solo eran remanentes de lo que se sabía que se practicaba en la Grecia antigua, ciertas disciplinas básicas de atletismo, pero muchos de los que se llaman deportes de corte, de la corte, ¿verdad? El tenis, el badminton, es un deporte viejísimo de la corte, el esgrima, son deportes muy elegantes, el dressage de los caballos, o sea, son deportes muy elegantes y que tienen su creación o su historial de importancia porque eran deportes que solo practicaban la realeza o ni lo practicaban, solo lo veían porque eran bien, pero el esgrima siempre ha existido y siempre ha tenido mucha predominancia y se presta para fotos bien bonitas, ¿verdad? Bien artísticas, bien artísticas, aquí vemos, o sea, quien no sabe de esgrima y está viendo esta imagen por primera vez y tiene el concepto de lo que es una lucha o pelea con espadas se asusta y dice, Dios mío, estos se están matando o algo por el estilo, ¿verdad? Y aquí podemos ver varias cosas, no solo vemos la protección y todo eso, sino que ya vemos cosas como la tecnología, date cuenta en la máscara, en la máscara, ahora tienen sensores y marcadores que te indican a quién le pertenece el punto y quién perdió el punto, entonces te muestran, ahí visual, entonces el que está y ve que el otro se le marca rojo al contrincante se le marca rojo, ahí mismo ya desiste del ataque porque ya sabes además que traen una chicharra ahí y los jueces gritan algo, creo yo, y ya se separan y todo, ¿verdad? Pero mira el escenario, mira el contraste, ¿verdad? El claro oscuro, ahí sí que el blanco no impoluto de ellos porque están todos puede que manchados o algo así, pero el negro total, hay otras tomas que las hacen más altas y aquí abajo atrás de ellos está el logo de Tokio solo iluminado con un par de lucecitas ahí bien bonito como detalles, ¿verdad? Y muy elegante la foto. Sí, como te digo, es un deporte que se ve hasta cuando te están anotando un punto se ve chilero o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, los movimientos cuando los ves todos bien abiertos, si les comparto porque sí es fotografía olímpica, pero si vamos a ver, aquí tengo una de las primeras fotografías de los Juegos Olímpicos de Atenas, es una fotografía de esgrima que se las voy a desplegar aquí, es lo mismo, o sea, desde entonces, ahí está. Para las que preguntan, este material está colgado en el blog de Escuela F, JJ hizo una serie de post de publicaciones acerca de la historia de la fotografía deportiva, por si ustedes no lo han visto, los invitamos a que ingresen a escuelaf.com y en el área de blog van a encontrar estos post de JJ. Entonces, vemos esta foto, es una foto de esgrima de hace ciento, ¿qué sería? 1896, bueno, alguien que se saque ahí la aritmética, pero ahí está, ¿verdad? O sea, es la esencia del deporte y es lo mismo, diferente vestuario, ahí a esos días se quitaron la protección de la cara porque de seguro les estaba estorbando, pero es algo que ha perdurado y ahí está y sigue siendo de los más coquetos y de los más, este, de los más vistos. Vamos a ver otras ahí para seguir adelantando. vamos otra vez en orden, vamos, estas olimpiadas, ¿ven la foto o no ven la foto? Solo las miniaturas, ¿verdad? Solo las miniaturas. Ok, pero es que ¿dónde está el clavo? El clavo. Ahora sí, ahora sí. Estas olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional llegó a la conclusión muy evidente que estaban perdiendo mucha de la de la juventud. Toda la atención de la juventud y de los patojos se estaban perdiendo. El mismo fútbol. Antes, por ejemplo, uno, este, el camino era que a uno le gustaba fútbol, verlo, lo jugaba y luego se metía a ver, a jugar videojuegos de fútbol. El último paso. Ahora ha cambiado por completo. Ahora hay patojos que jamás en su vida han visto un partido de fútbol o no han jugado y son maestros de FIFA, ¿verdad? Entonces, las olimpiadas tenían que ver qué tenían que hacer. Ya habían incluido algunos deportes medio que extremos. Hay un BMX de pista que ya lleva varios años estando ahí, pero decidieron que había que meterle turbo al asunto porque estaban perdiendo y creo que los más famosos eventos de estas olimpiadas han sido los nuevos eventos de skate, de BMX y de y de y de surf, ¿verdad? Son eventos nuevos que le han dado una nueva vida a los olímpicos y que llevaron realmente llegó a competir gente de calidad en deportes como skate, siempre lo he mencionado en la clase de acción que damos que para mí los atletas que hacen skateboarding son, o sea, si ustedes ven en cámara lenta lo que hace un skateboarder con los pies para posicionar la tabla varias veces durante su truco porque hay veces que varias veces le pegan de cierta forma con cierta parte del pie en cierto momento a la tabla para reposicionarla varias veces y caer de pie en la tabla eso es, yo me quiebro ambas piernas pensando en hacerlo entonces son atletas son realmente atletas y la inclusión de estos deportes en las olimpiadas le ha traído un realce un poquito al asunto y ha jalado porque un montón de gente ha visto ha visto estos deportes esta es una fotografía de 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 BMX durante la práctica no todas las fotos que vemos al final las mejores fotos son fotografías hechas durante la competencia porque sé que es durante la práctica bueno ojo no la bajé ni se las compartí pero bien bien pensada las pistas de BMX y de skate tenían unos como espacios vacíos en ciertas partes donde estaban los fotógrafos y las cámaras metidas bien pensado bien pensado el asunto no sé dónde estaba el fotógrafo en este caso pero es un tipo de fotografía diferente que uno dice ah puchica qué chilero verdad ahora hay BMX en los olímpicos y ya es otro es otro rollo porque están volviendo a reclamar un un mercado que estaban perdiendo por completo verdad y es algo que tiene que hacer el fútbol también porque hay muchos patojos que ya no les gusta jugar o ver fútbol solo solo jugarlo hablando de práctica si quieren vamos a ver no sé si hay algún otro comentario pero hablando de práctica no dale continuemos con las fotos esta foto que fue la que usamos en el en el flyers si la vemos verdad o sea esta foto no es nada más que una técnica fotográfica que se ha usado desde siempre es más si se meten al segundo episodio del blog de la historia de la fotografía deportiva ahí vamos a ver que uno de los precursores de la fotografía de acción era un francés Jules Lavey creo que se llama no se llama que inventó una una cámara que lo que hacía era que no tiraba una secuencia de fotografías sino que hacía fotografías sobre la misma placa entonces entonces él podía tener una un control y podían hacer un análisis del movimiento de algo van a ver ahí en el blog les incluyo un par de fotos hay una que se llama el domador de leones y literalmente es un domador de leones que camina de derecha a izquierda en la imagen y vemos como 35 cuadros marcados sobre la misma sobre disparos marcados sobre la misma imagen y era tan visionario el francés que hasta no sé si ustedes han visto cuando hacen sustitución con pantalla verde en las películas o que van a poner un efecto y que va a haber un dragón pero antes hay una persona haciendo como de dragón y les ponen unas marcas como puntitos blancos o unas cruces para llevar un control y tracking esas fotos de 1898 1900 tienen todo eso o sea el pensamiento y la tecnología existía y ha sido aplicada esta foto fue hecha ella es Simone Biles la gimnasta estadounidense que tuvo ahí algún problema lidiando con la presión ¿verdad? porque a veces la presión siendo atleta es tanta que mejor dicen y tienen todo el derecho de decir no puedo y al final participó y creo que ganó medalla de bronce o algo por el estilo pero esto es durante una práctica y dice el fotógrafo Brian ¿cómo se llama? aquí vamos a ver Brian Keane él era atleta olímpico Brian era atleta olímpico era triatleta participó en Río y luego creo que tuvo un problema físico y se trasladó a la fotografía y ahora nos está dando trabajo así entonces dijo que él quería hacer algo diferente que él quería hacer algo novedoso porque viste todos van buscando hacer algo nuevo para tener algo nuevo no solo como como medios que uno como fotógrafo tiene su orgullo y su ego ahí y quiere también dejar huella y marcar ahí el paso entonces vino él y durante la práctica empezó a probar y dijo lo que puedo hacer aquí es varias exposiciones sobre el mismo cuadro ¿verdad? que es lo que hizo aquí y empezó a probar probó con 10 exposiciones luego probó con tantas y en 7 hizo una prueba que él calculó que le iba a quedar bien él no sabía qué atletas eran los que venían él solo escuchaba el pum 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 porque viste que cuando corren en la pista esa como que si truena ¿verdad? como que si es de lata él no sabía y cabal él solo hizo la foto y cuando la vio en la cámara dijo wow ¿verdad? uno es ella y no solo la importancia de ella sino como como análisis de locomoción humana es la perfección mirarle los pies o sea los pies no varían en absolutamente nada durante todo durante todo su giro los pies los mantiene ellas o sea es una es la perfección del movimiento los brazos este sólidos los empuñados el mirar la mira el esfuerzo lo que lo que se le ve en la cara puede ser una cara desagradable o algo por el estilo pero imagínate las fuerzas el esfuerzo humano que está haciendo para ejecutar algo que seguramente lo hizo perfectamente ¿verdad? y la foto quedó espectacular él mismo la posteó en 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 su Instagram y hace hoy que me metí a ver tenía como 325 mil likes como 32 mil shares algo por el estilo y es una foto en donde uno puede utilizar técnicas fotográficas creativas y novedosas que sí se han usado en deportes ¿verdad? porque esto de de poner mismo movimiento ya sea con diferentes cuadros o con una luz estroboscópica lo puedes lograr para lograr este efecto pero fotona una simetría increíble en el movimiento fotona fotona o sea increíble espectacular y más cuando uno sabe la historia de quién es la atleta y todo lo que tiene hizo la foto de su vida nuestro compañero Brian creo yo linda linda ¿alguna otra pregunta o seguimos sigamos sigamos viendo va perfecto vamos a ver qué más tenemos por aquí regresando a las que no hemos visto estas fotos se han visto mucho ¿la vemos? es así este la intensidad ¿verdad? eso de centrarnos en las miradas y de llevar como que la acción está en un primer plano lo importante lo que está sucediendo porque si se dan cuenta ¿en dónde está la pelota? ¿está en la mano o está flotando? está flotando y pareciera que tuviera naricita de payaso eso o sea el disparo ok yo no sé si el fotógrafo hizo ráfaga o hizo el disparo en el momento pero este cuadro que estamos viendo es perfecto el timing es perfecto la posición del atleta que está más cercana a nosotros el bokeh de esa atleta está el desenfoque es tan bonito a un grado en que se nota todo al punto que vemos la separación de la bola y que está flotando un poquito y el timing que está perfectamente ahí en el centro la mirada verdad súper concentrada y todo es una foto bastante bastante bonita bastante impresionante esta otra regresando al tema de lo de del de cómo se ve algo que no vemos usualmente que en este caso es el entrar de uno de los atletas después de clavarse y existen unas grandes cajas y unos grandes compartimientos tenés que ser buzo certificado tenés que tener tu licencia de buzo certificado como fotógrafo si querés en las olimpiadas meterte a la piscina a setear tu equipo no puede ser solo y decir aquí me voy a meter solo porque yo la pongo en la piscina de mi casa es todo un proceso o algo por el estilo hace poco en instagram hace como dos días vi la foto de uno de los fotógrafos que anda allá palideando ahí porque estaba en una esquina tratando de resolver un problema remotamente que tenía con su cámara con su teléfono controlando la cámara que estaba subacuática entonces es otro punto de vista donde la tecnología nos ha llevado a tener este punto de ventaja que antes no se tenía y que nos puede servir también para fotos como esta que también es de baleta acuático dijimos ¿verdad? Nado sincronizado Nado sincronizado que esto es abajo esto es abajo del agua esto está sucediendo abajo del agua no estamos viendo la parte de arriba ni nada estamos viendo lo que está sucediendo abajo del agua y nos muestra otro plano de la realidad de lo difícil del trabajo de estos atletas ¿verdad? porque hacer esto es o sea yo no podría mantenerme así mantener esa posición y poder hacer movimientos sincronizados con otras dos, cuatro, seis, ocho personas a la vez o sea pero la fotografía la tecnología esta foto muy bonita porque el juego de los colores del agua con los trajes de baño ¿verdad? con esas tonalidades que siempre se mantienen como que una paleta medio que pastel hace que se vea bien bonita la imagen ¿verdad? me gusta mucho y por eso la escogí hablando de agua creo que esas tenemos de agua vamos a seguir avanzando esta es una foto bien particular los detalles ¿ven? ¿ven ahí? este es un atleta cubano que ganó el oro creo que de boxeo es boxeador si no estoy mal no dice el boxeador cubano Julio César La Cruz Josley Marcelli y por el nombre hasta pareciera Josley Marcelli no hasta pareciera nombre cubano tienen algunos nombres ahí medio que interesante foto o sea habla mucho de la persona que ganó la medalla o no claro habla está lejos el fotógrafo ahí es un lente muy sí supongo que está supongo que estará como que a unos 10 metros para la celebración de las medallas va a haber algún foso alguna fosa específica donde te puedes mover porque hay algunos eventos que estás en los graderíos y tienes un espacio en los graderíos y ya no te puedes mover creo que puede que algún miembro del equipo en un foso más cercano o con un con un súper telefoto porque date cuenta que la compresión la profundidad de campo es mínima ¿va? entre esta parte de la medalla y aquí en la en el cachete hay que 10 centímetros y mucho menos tal vez ¿verdad? entonces es súper selectiva ahí pero eso interesante dato todas las medallas de oro y de los elementos creo que de plata también no sé qué tanta plata se usa pero al menos las de oro todas fueron usadas de oro reciclado de electrónicos fueron manufacturadas de oro reciclado de electrónicos solo hay como datos de nerd bueno tenías unas fotos ahí de de gran formato en blanco y negro ah sí sí si quieren vemos eso rapidito que eso es un poco más artístico pero terminemos de ver un par aquí antes de irnos a esa otra otras técnicas ¿verdad? este tipo de técnica fotográfica es bien bonita que uno usa un tipo de una velocidad bastante lenta sabiendo que va a salir movido y de estas fotos se hacen un montón el fotógrafo para lograr esta foto les apuesto que tiene unas 25 30 para llegar a una que quedara chilera porque tiene que todo jugarse en el momento indicado y dependiendo la velocidad que uno esté usando va a haber un momento que el universo eso va a ser bendito con nosotros nos va a bendecir y va a ser una sincronía entre el movimiento de ellos y nosotros o los va a paralizar para darnos esto como el rostro ¿verdad? como rostros fijos que se pueden identificar que están bien enfocados a diferencia de que yo podría tener esta foto pero si no hubiera rostro si solo fuera como algo borroso ya perdería esa calidad técnica que tiene la foto en este caso vamos a ver esta foto me encantó hay un tipo de fotos que yo llamo y que es famoso no sé si ustedes conocen un sitio web que se llama Reddit pero en Reddit hay un subreddit que se llama Accidental Renaissance o Renacimiento Accidental y son un montón de fotos que una las ve y es como que si estuviera viendo una escena pintada por un gran maestro del renacimiento con todos los elementos ahí como que si todo el universo regresando se ha dicho hubo un conjuro de todo para que todo quedara perfecto en un momento entonces son fotos estas a veces que no tienen explicación y que se le está viendo una persona que no tiene idea de lo que está viendo le podría parecer que lo que le están propinando es una tremenda golpiza a la jugadora y que esa es una jugadora de balonmano y la están bloqueando pero esto también nos lleva y nos muestra no solo el esfuerzo físico sino que también uno regresa moreteado de esos eventos porque es duro es duro eso no es fácil por eso es que hay que darle su crédito Freddy mencionaba y ya que estamos hablando del tema de lo artístico en las fotografías en el 2012 empezó a correr la bola les voy a compartir no sé si vemos ahí ¿sí? sí alguien en la televisión vio esto y dijo qué anacrónico esta escena ¿verdad? o sea ¿qué está haciendo una cámara de gran formato en los Juegos Olímpicos? y se empezaron a investigar y empezaron a hacer vieron que ahora en internet todo se puede averiguar y ataron cabos y llegaron a conseguir el nombre del fotógrafo y resulta que es un fotógrafo que se llama David Burnett y David Burnett lo que hizo fue que decidió él hace fotografía deportiva y tira sus fotos digitales como todo pero él sabía que tenía que agregarle algo a su portafolio de trabajo de los eventos que tuviera otra sensación que se sintiera realmente diferente y él lo logró no yéndose a tirar en 35 milímetros ¿verdad? que sería algo que nosotros haríamos para hacer las artísticas él se fue a un formato súper complicado Freddy en un par de minutos contanos lo difícil que es tirar con una cámara así pues mira lo más complicado no es el disparo sino el enfoque eso cabal dura muchísimo tiempo poder tener el enfoque pero cuando vimos fotografías de él de su Graflex o de Speed Graphics tiene un visor para poder él tener preenfocada la fotografía para el momento del disparo yo tengo acá unos un lente de gran formato y todo el mecanismo de velocidad lo tiene en el mismo lente o sea que el disparo no es tan complicado como el enfoque así que la gran hazaña que hace él es que a través de esos desenfoques porque fíjate que hay otra cosa interesante que puedes mover el fuelle o sea que puedes desenfocar la parte de abajo y la parte de arriba el tilt-shift el tilt-shift él lo tiene directo ahí de la cámara ¿verdad? entonces tiene que ser muy preciso y aquí si no hay tu ráfaga y mira exacto este es el disparo esta es la pregunta que nos decía David aquí no hay tales de tirar ráfaga sino es un solo disparo y ahí es donde tiene que ser muy preciso el fotógrafo y la calidad de las fotos es que estás hablando de más o menos 4 por 5 4 por 5 pulgadas y da el tamaño del sensor es enorme sí entonces imagínate andar moviéndose con esa cámara poniéndola encuadrando a la misma hora de estar sacando su material y como tenés razón el enfoque no es preciso pero ¿quién tiene una fotografía a gran formato de las olimpiadas y de Usain Bolt entrando? nadie ¿verdad? entonces eso es lo que hace arte lo que ahí sí lo que hizo David fue arte vean esta foto qué linda ¿verdad? es de la categoría esa de Dressage creo que se llama de caballos ahí perfecta como dijiste el tilt shift ¿viste? cómo está el desenfoque ahí llevando nuestra atención justo al centro de la escena que no está sucediendo nada que digamos nosotros wow o sea un ocho milado de segundos o las capacidades técnicas del equipo nuevo pero el hecho ese ¿viste la foto anterior? o sea ¿dónde está la cámara aquí? está bajo el agua o sea ¿cómo lo hizo? a ver ponerte a pensar en la logística en todo el trabajo de en todo el trabajo ese vamos a ver otro parito más porque tiene unas muy bonitas fotografía de clavado sincronizado por ejemplo y esa sensación del desenfoque de la profundidad de campo obviamente si esta cámara la enfocas al centavo y todo eso rinde unas placas hermosas con una resolución increíble que en este caso puede que por el hecho de estar trabajando en un ambiente de alto de dinamismo alto que tiene que estarse moviendo reposicionándose y todo no lograba mucho el el efecto ese ¿verdad? pero miren esta es la sede de esa pista de BMX pero el área espacial que ocupa ¿verdad? o sea eso no lo puede hacer una cámara de medio formato o tal vez sí ¿verdad? pero la calidad que da esta es impresionante y y da esa sensación nostálgica ¿verdad? porque nos lleva a ese pasado no tan remoto donde esta era la única forma de hacer capturas y que fue es más ¿verdad? muchas de las fotografías que se han capturado en formato medio y gran formato son fotos que ahora podríamos considerar de alta resolución ¿verdad? cuando hacemos los scans de esas fotografías son fotografías de altísima resolución que hacen unas impresiones muy hermosas pero vino David y aquí vamos a presentarles al amigo con su cámara ahí lo capturaron ahí tenés razón tiene el visor ¿verdad? tiene el visor en la parte de atrás dice que tiene dos tipos de visores uno encima de la cámara para encuadrar y en el otro para enfocar y ese fuelle que ves ahí es el el enfoque o sea un poco que esté movido el fuelle ya está desenfocada la imagen entonces aparte de que pesa muchísimo aunque esta la utilizaban los reporteros gráficos de los años 30 ¿verdad? años 40 todavía y imagínate y se apoyaban de un flash para estas ¿verdad? de un flash de pólvora o que era lo que sea de uno de no era pólvora era un químico ahí que no recuerdo el nombre pero pero mira la habilidad del fotógrafo de manejar este equipo la verdad es sorprendente y no solamente ponerle que no lo hubiera utilizado solo cargar ese cabal cabal vamos a ver esta esta que bonita mira tiene algo como que el efecto de la malla y el sol le da ahí cierto viste que la malla está casi que en el mismo plano arriba de la foto y abajo la malla puede que esté un poquito más hacia nosotros y ya obtiene ese desenfoque tan bonito que lleva nuestra atención hacia el centro de la escena entonces esta es una mira esta foto o sea es espectacular es espectacular ver esta foto impresa de ser algo surreal pero esto sí sí mira la distorsión no tiene distorsión la valla está completamente recta todo es recto cabal no es un gran angular en realidad le está usando un lente perdón un lente de 150 que es como un 50 milímetros para una 35 cabal la visión normal te da una dimensión espacial impresionante sí mira o sea hasta la gente y todo eso se ve como que si fueran miniatura una miniatura de ese efecto mismo de tilt shift la cámara acá y hace un trabajo muy lindo esto vendría siendo si queremos resumir arte olímpico verdad al menos no sé si alguien está haciendo un trabajo similar me imagino que va a haber algún creativo allá en Japón que dijo voy a aprovechar el hecho de que están sucediendo aquí las olimpiadas y es ojalá que alguien esté haciendo un trabajo así pero si queremos hablar de arte olímpico esto puede que sea lo que más se acerca ¿verdad Freddy? si hablamos de fotografía y arte olímpico puede que este trabajo de David es lo más lo que más se apega a esa temática ¿no sabes si fue a Japón fotógrafo? no tengo idea esto ya de las olimpiadas pasadas ¿verdad? 2012 es hace 10 años hace 9 años sí 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 cabal ya hace un buen tiempo ya se miraba algo veterano David aquí no sé cuándo se va a retirar ¿no? llegó a estas a estas últimas ah yo de fotógrafo espero hacer fotos hasta que sea viejito porque ¿qué voy a hacer? ya tanto tiempo haciendo esto buenísimo y gracias JJ por esta edición ¿verdad? es una edición tuya de las fotos de Tokio y qué es lo que te llamó la atención y qué te gustó a ver solo voy a ver si no quedó alguna ahí que quedó en el tintero que quedó en el tintero que crea yo que sí merezca que la veamos yo creo que pusiste una de blanco y negro esta cabal esa ¿la ven? sí qué foto esta tiene que ser de las que vimos hoy en la noche tiene que ser mi favorita o sea uno no podría decir que ese es un estadio iluminado de una olimpiada o algo por el estilo por el tratamiento que le dieron a la exposición la silueta el punto de la fotografía la lluvia la textura o sea está en el aire la foto está hermosa me encanta qué bueno que regresamos porque esta se había quedado en el tintero entonces esta es una foto artística de un deporte ¿verdad? subjetiva nos da de pensar tenemos que ver e investigar quién es dónde es cuándo fue o sea no nos devela la foto que devela todo y un solo que aburría porque qué fácil ¿verdad? esconde el secreto las fotos nos tiene que hacer trabajar la mente y hay dos dos lados la mente investigativa que daría quién es esa persona qué competencia está corriendo de qué países etcétera o la imaginación papá y allá que nos lleve y pensamos lo que sea esta foto puede representar lo que sea para quien la esté viendo muy buena excelente gracias JJ gracias a los que nos acompañaron gracias por sus preguntas y su participación así que estaremos más adelante compartiendo con ustedes otro conversatorio live ya sea con JJ o con otro de los maestros así que les agradecemos muchísimo igual pueden dejar sus comentarios abajo de esta publicación y con gusto estaremos respondiendo sus preguntas así que un saludo a los alumnos de Shella que se conectaron bastantes los alumnos del curso anual de este año gracias por estar con nosotros y que tengan un feliz fin de semana gracias para cerrar y para agradecerte Freddy no está de más nosotros los fotógrafos vivimos de nuestra imagen y nuestra presencia en redes siempre se las agradece el follow en Instagram y en YouTube particularmente se los agradezco estamos bajo GACELEON G A C E L E O N y ahí pueden ver más de nuestro trabajo y los invitamos a ver los posts de Escuela F que JJ Escuela F Escuela F.com Escuela F.com Historia de la Fotografía ahí en el search o bajo el blog creo que está en blog y ahí están tres episodios van a saber cómo estamos ahora y por qué se hacen las fotos como se hacen así que tengan todos feliz noche y muchas gracias gracias JJ gracias buenas noches buenas noches chao chau chau